Hola que tal chicos o cualquier animal estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos en una nueva sección para el canal que va a ser hablando con youtubers En esta ocasión estamos con un youtuber llamado Tecris99 Hola Bueno entonces ¿Está listo ya para la entrevista? Eh, si Ah, listo, entonces mire, primera pregunta ¿Ya está? Bien, si, si, ya dale Primera pregunta ¿Por qué te pusiste ese nombre? Eh, bueno yo al principio Eh, cuando empecé pues tenía a Cristian El Good Toasty Pero me pareció que era como muy Eh, no sé, muy WTF, entonces me lo cambié A The Kids Games Y bueno, después de The Kids Games Eh, me di cuenta de que digamos The Kids Games En español significaba el Cristian Eh, juegos y O el Chris Juegos y me pareció algo como Estúpido, entonces pues le quité El Games y lo puse más bien el 99 Que bueno, esa es mi fecha, digamos, así de nacimiento Del año en que yo nací, que fue en 1999 Y pues, pues así quedó el Chris Y ya Esa es la historia de por qué me puse así Y hablando de lo primero ¿Por qué se puso Cristian Butowski? Hablando solo de lo primero primero Eh, bueno ¿Cómo se puso ese nombre? Eh, yo me puse ese nombre Pues muy estúpido pues Porque yo, bueno pues la verdad No voy a mentir Yo veía mucho, eh Eh, a Cristian A Kik Butowski Que es un personaje, ¿no? Es culón y bueno Ahí en ese momento en el video Estaba apareciendo una imagen de Kik Butowski Bien Entonces yo lo veía mucho a él Eh, bueno el programa, ¿no? Evidentemente Y, eh, bueno me puse en el Facebook Me puse Christian Butowski, ¿bien? Y desde ahí pues bueno Me comenzaron a decir ahí en el colegio Que llegó a estudiar conmigo Entonces pues todos me comenzaron a decir Butowski Y bueno pues al final Me puse Christian Butowski Y después ya me pareció como muy No sé WTF como dije Y me lo fui cambiando Hasta que ya por fin Eh, creo que El nombre que tengo Es el como el más adecuado Ah, esa es la historia Punto Ah, ok Y después de ese ¿Por qué se puso TheKidsGames? ¿Por qué? ¿De dónde le salió la idea? Bueno, TheKidsGames Fue un nombre que salió O sea, de un momento a otro Porque con tantas como Ganas Tantas ganas de cambiarme El Christian Butowski Fue lo primero que se me ocurrió TheKidsGames Bien, pues meter Una parte de mi nombre Y meterle en inglés Y estupideces así Entonces pues Así fue que nació Y ya A lo último El TheKids99 Pues ya saben por qué Fue que Nació este nombre Sí Bueno, entonces aquí ya Escucho la primera pregunta Así la segunda pregunta Dice ¿Por qué decidiste Comenzar a subir videos? Eh Pues bueno Yo veía a estos Típicos youtubers Los que uno siempre ve Como digamos Yo que sé Del Rubius Wilderrex Vegeta Luzu Como todo niño rata Pues al principio Los veía y yo dije Bueno, pues ellos pueden Yo también Quiero Money Beach De YouTube Pero pues cuando Empecé a subir videos Me di cuenta que esto No era así Que no era solo subir un video Ya uno tenía un millón De suscriptores como ellos Pero aunque ellos Tampoco los tuvieron Al primer video Ellos se esforzaron bastante Aunque Bueno, no lo sé En fin Yo al principio Como era un ratilla Impresionante Pues pensé que Con un video ya Me iba a lucrar Y me iban a llegar aquí Para barcos y putas Pero al final Pues me di cuenta Que no era así Y seguí subiendo videos Porque pues la verdad Me quedó gustando Esto de grabar Y hacer videos Y todo lo demás Eh Y De esa misma pregunta Eh ¿Quién te inspiró A subir videos? Eh Bien ¿Quién me inspiró? Bueno Inspirar, inspirar Pues La verdad Yo creería que Esto es como digo Estos típicos youtubers Como Sí de ellos Pero ya en sí Cuando yo empecé Pues digamoslo así Que entre como Ya se me inspiraron Pero como dije Yo creía que Eso uno Con un video Iba a ganar Millones y millones De pesos Bueno O dólares Como se llama En cualquier país En el que estén viendo esto Y no No era así Pero al final Yo descubrí un canal Bien Que se llamaba The Gref Que es un canal De un chico Digámoslo así Que sube Call of Duty Y Geometryage Y bueno Él al principio También pues Era un ratilla Sí Tenía una voz de ratilla Y no es mentira Y también pues bueno Cuando llegó Él a los Escriptores Bien Él Él hizo un especial Bastante curioso Demostrando su cara Bien Y bueno Lo hizo Muy muy raro A mí A mí me gustó Porque es una idea Muy original Pero Todo el mundo le comentaba Que Que no Que él no se olvida Para esto Para que sean Bueno cosas así Muy negativas Pero él al final Salió adelante Y ahora mismo Tiene como 700.000 Suscriptores Entonces es como que Es medio como Digámoslo así Las ganas de seguir Que a pesar de que La gente diga algo Sí malo O cosas malas O negativas Sobre uno Sobre el canal Pues uno aún así Puede seguir adelante Y crecer Como él Creció Ya Muchas gracias Entonces la tercera Pregunta es De todos sus videos ¿Cuál es el más visitado? Va a parecer gracioso Pero bueno Mi canal Se basa Digámoslo así Es de gameplay Bien Pero Un día Me dio la estupidez Bueno pues porque No tenía capturadora Ahora mismo tengo Una gana de capturadora Que Te comienes Digámoslo así Que es de mierda Pero bueno No tenía capturadora Y yo grababa Con una iPad Y luego pues ahí Lo editaron en Sony Vegas Y va a parecer chistoso Pero el video Más visitado De mi canal En este momento Es un tutorial De Sony Vegas De cómo hacer Un gameplay Sin capturadora Ese es el video Más visitado Ese es ahora Es el video Más visitado Hasta ahora Si Por el momento Espero que eso cambie Muy bueno Entonces La quinta pregunta Sería ¿Qué juego Te gustaría traer Más al canal? Eh Pues la verdad ¿Qué juego? Ahora mismo pues yo traigo Digámoslo así Que Call of Duty Eh Muy centrado O sea Traigo bastante Call of Duty Casi live 2.0 Live casi no estoy trayendo Estoy trayendo más partidas Comentadas Como ya hace poquito Que traje Mi primera bomba Eh ADN Que Sorprendente La verdad Eh También He traído información Sobre el nuevo Call of Duty Eh Bueno Los nuevos Call of Duty Más Pero todo aún así Se basa en Call of Duty Vale Yo anteriormente pues subía Minecraft Subía Subí Geometrials Muchos juegos random Pero ahora mismo Un juego que He querido traer Digámoslo así Que podría ser Digámos el GTA V Eh Algunas Algunos Funny moments Y no Pues algunos Eh No sé Algunos juegos muy random O de miedo También me gustaría traer Ok Entonces Eh En En esta sección Son solo 5 preguntas Pero yo quiero hacer una pregunta adicional Que sería Si supieras como usar bots ¿Los usarías en tu canal? Eh Los bots Pues No la verdad No 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 sé Si en realidad Esto sirve Esto es los bots Sirve Pero si en mi canal Pero si yo supiera usar bots Yo realmente no los usaría No por el hecho de Ah no Que tengo más suscriptores No Sino que el problema es Bueno Si Uno con los bots Obtiene harto suscriptores Pero El problema es El Quien los ve O sea Si tú puedes tener Un millón de suscriptores Pero Si solo lo ven Tres personas Y Una le da like Pues Yo creo que No No tiene sentido Bueno Entonces hasta ahora Ese ha sido El primer El primer Video Espero que os haya gustado Eh ¿Le gustó las preguntas Que Que le Pregunte? Si La verdad es que Si Me gustaron Me parecieron Entretenidas Es algo Bastante centrado Al canal Y me parecieron Muy Eh Muy interesantes Así que Espero que Esta serie O lo que sea Eh De Entrevistas Siga creciendo Y que usted Mismo Eh Pues pueda conseguir A varios youtubers En los cuales hablar Y poco a poco Digamos Consiguiendo más youtubers Eh Digamos Más suscriptores Yo Tengo Más o menos Algo así Como 130 O Más o menos Algo así Pero Pero Obviamente Con el tiempo Usted va a ir Consiguiendo O eso Espero yo Que vaya Consiguiendo Suscriptores Suscriptores No Bueno También Suscriptores Y Eh Gente De canales Con más Suscriptores A la cual Hacer más Entrevistas Muchas gracias Por estar en Esta entrevista Entonces Hasta aquí Queda el video Entonces ¿Se va a despedir? O Ahí? Eh Pues nada Yo por mi parte Me despido Espero que les haya gustado El video De De la entrevista Y que si usted es youtuber Recuerde que puede darle Bueno Si usted es youtuber Si usted es youtuber Puede darle like Puede darle like Y también pues puedes Abajo No sé si Diego Deja alguna Eh Red social de él Y puedes comunicarte con él Si tú quieres Que le haga Que él te haga la entrevista Pues Puedes ir Hablar con él Y decirle Eh Diego O Frank O pro Frank Yo quiero que me haga la entrevista Porque me pareció muy interesante Estos Preguntas Etcétera 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 Por cualquier motivo Que ustedes quieran Que le haga la entrevista Pues él se las va a hacer Evidentemente Así que nada Yo por mi parte Me despido Eh Un saludo a todos Y nos vemos Me callo porque Es de mi canal Entonces un saludo a todos Bueno Los requisitos Para poder Hacer esta entrevista Tienes que Como siempre Tener Skype Avisarme con tiempo Para poder hacerlo Y Y ser un suscriptor Así que Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Tienes que Bueno Aquí Un entre paréntesis Pequeño El video que estaban viendo De fondo Era Es patrocinado Por Cristian Que me Me regalo Para dejarlo de fondo En la entrevista De él Así que Eso es todo Nos vemos hasta la próxima Topping off Standby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!